Respondiendo a la pregunta y a los argumentos que me dieron sobre el dolor de espalda, fácilmente se puede comprar una mochila con ruedas, la cual puedes llevar con la mano y se puede llevar, ya que eso totalmente no afecta tanto a tu espalda como llevar el doblez del peso mismo en la espalda. Y así para concluir, gustaría dejar en claro los argumentos dados por mi equipo. Estamos totalmente a favor de que se prohíban los dispositivos móviles. Decirles gracias por la atención que me dieron, equipo contrario, jurado y muchas gracias.